Un día especial para mí, poder marcar mi primer gol aquí en Tondela. Creo que fue un gol importante, ya que pudimos sumar un punto en un campo muy difícil. Lo luchamos mucho y lastimosamente no pudimos ganar el partido, pero este campeonato es largo y creo que podemos dar todavía mucho más. Vengo trabajando muy bien, el míster me ha dado la confianza, poco a poco he ido creciendo y creo que todavía puedo dar más de lo que he dado. Creo que todavía van a ver una versión mucho mejor de Matías Lacaba. Que va a ayudar mucho al equipo para poder obtener los objetivos que estamos buscando. Sí, siempre muy agradecido con ellos, siempre están en todos los partidos, es algo importante. Siempre necesitamos el apoyo de nuestra gente. Creo que son un apoyo incondicional, siempre están ahí. Y darles las gracias desde aquí, de mi parte y del equipo.